Dado que la ansiedad es el miedo futuro a que algo pueda ocurrir, y dado a que cuando afrontamos situaciones sobre las que no tenemos certeza se genera incertidumbre, si no generamos de manera adecuada esa incertidumbre, va a terminar desembocando en la ansiedad, es decir, miedo a lo que pueda pasar, y ese miedo suele ser paralizante. Esa inacción te llevará a encerrarte cada vez más en tu zona de confort, lo cual hace que cada vez practiques menos, te muevas más en entornos seguros, al practicar menos cada vez serás peor haciendo las cosas, por lo tanto cada vez vas a ir encerrándote más en tus zonas seguras, cada vez vas a tomar menos riesgos, y al final la parte límite hacia tu zona de confort se va a ir haciendo más pequeña cada vez. Al final tu zona de confort será tan pequeña que la gran mayoría de situaciones que hagas que no tengan que ver con las cosas normales te van a generar ansiedad, porque lo que has logrado es que las zonas que antiguamente eran tu zona de confort, al dejar de practicarlas, al dejar de afrontarlas, se han ido yendo fuera de la zona de confort. Yo puedo tener una zona de confort que es grabar vídeos para YouTube, por ejemplo. Si dejo de grabar vídeos para YouTube, lo cierto es que cuando retome van a estar fuera de mi zona de confort, porque no es algo que haya hecho durante toda mi vida. Entonces, de hecho, cuando empecé a crear este curso, al principio estaba muy fuera de la zona de confort, ahora empiezo a estar bastante dentro de la zona de confort. Si dejo de grabar habitualmente y luego retomo, cuando retome estará fuera de la zona de confort. Si bien es cierto que es fácil recuperar ese espacio, sigue estando fuera de la zona de confort y me genera cierta ansiedad. El hecho de dejar de practicar cosas por esa ansiedad que nos paraliza es un proceso demasiado, demasiado normal en la vida de las personas. Y al final lo que hace es que, si bien es cierto que la primera vez que probamos algo salimos fuera de la zona de confort, como no sigamos practicándolo, no lo podremos mantener dentro de la zona de confort. Es muy habitual que alguien practique algo la primera vez y luego no lo vuelva a hacer nunca más, queda fuera de su zona de confort y básicamente no ha ampliado la zona de confort. Por eso es importante presionar esos límites exteriores, por eso es importante una vez salgamos fuera de la zona de confort, mantenernos en esa área para ir ampliando. Insisto, esto es un tema dinámico. Si presiono las áreas externas de mi zona de confort, entonces la zona de confort irá creciendo. Si dejo de presionarlas, no es que se mantenga, es que se va a hacer más pequeña. Te voy a mostrar un gráfico para que lo veas todo más claramente. Mira, en esta imagen que ves tenemos tres zonas. La zona de confort, que es la zona en la cual la incertidumbre es cero. La zona de aprendizaje y crecimiento, que es la zona en la cual me expongo a esa incertidumbre y puedo realizar un conjunto de acciones que me hacen crecer, desarrollarme como persona a nivel personal o profesional. Y por supuesto está la zona de pánico. La zona de pánico es cuando lo que estoy tratando está tan fuera de mis capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que me hiperagobio, que me entra la ansiedad masiva y que me bloqueo. Aquí no consiste en irnos a zona de pánico. Si hubiera empezado grabando este curso de una manera más bruta de lo que lo he hecho, porque en verdad no lo veis, o sea, no lo veis, pero hay un trabajo detrás muy grande. Si no hubiera hecho este trabajo, estaría en la zona de pánico y me hubiera puesto delante de la cámara y me hubiera paralizado y no hubiera conseguido avanzar de ninguna manera. De hecho, haber empezado con los vídeos de YouTube me permite ahora mismo que este curso esté dentro de la zona de aprendizaje y crecimiento. Si ves mi primer vídeo de paseos nocturnos en el canal de YouTube, www.youtube.com barralizani, verás que el primer vídeo fue una manera de salir fuera de la zona de confort. A medida que he ido avanzando, incorporé una cámara mejor, incorporé mejor edición, incorporé mejor redacción, incorporé mejor un montón de cosas. Pero al principio lo que buscaba era simplemente salir fuera de la zona de confort, ver cómo era, seguir practicando, seguir mejorando e irme a diferentes puntos que estaban fuera de la zona de confort. La edición de vídeo estaba fuera de la zona de confort al principio. A medida que iba practicando, grabar vídeos estaba dentro de la zona de confort, grabar vídeos más grandes ya estaba dentro de la zona de confort y me pude ir a la parte de edición. Por lo tanto, quiero que entiendas que los miedos y la ansiedad hacen que la zona de confort sea más pequeña y que afrontar hace que salgas fuera de la zona de confort y practicar lo que hace es que esa zona de confort se establezca como una nueva zona de confort. Es decir, si yo practico algo que está fuera de mi zona de confort, perdón, si yo hago algo que está fuera de mi zona de confort, estoy en la zona de aprendizaje y crecimiento, si está más o menos acorde a mis capacidades, habilidades, conocimientos y competencias, la zona de confort crecería hasta ese punto nuevo y para mantenerlo tendré que practicar esa actividad de manera habitual. Cada vez que sales fuera de la zona de confort, mejoras, aumentas tu valor y te desarrollas. Cuando vuelves a estar cómodo, cuando vuelves a estar a gusto porque lo has practicado mucho y has dejado de tener situaciones de incertidumbre, eso nuevo que has incorporado, es el momento claro en el que sabes que tienes que volver a salir fuera de la zona de confort. Y sí, has escuchado bien, es el momento de mover el culo y seguir haciendo que tu zona de confort crezca porque si no, existe la posibilidad de que vuelvas a zonas más internas de tu zona de confort en las que te sientas mucho más seguro todavía y los límites de la zona de confort se vuelvan a ser pequeños otra vez.